Comenzamos aquí en el Queens Mala Vamos a dar comienzo nosotros de esta manera Vamos a iniciar desde abajo hacia arriba Para que nadie se me quede sentado En esta noche Iniciamos Ya nos acompaña Liquieto Másquez Iniciamos de esta manera Agarrando pareja Vamos a iniciar de esta manera Agarrando pareja de la mano Iniciamos Y que nadie se me quede sentado sin bailar Así comenzamos Ahora ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? Iniciar mi cabeza una gorra Y oreja una arete Siempre en presentes Y nunca ausentes Androboys Boys, 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 boys Todos los santélicos Desde Juiz de Bayor El sonido de Andromedic Compadre el Benzegao Mi sermeño Cometa Latina DJ Mamas Robótico, rítmico Mi compadre La chica de Jambaé La chica de Jambaé Mi tóxica María Sánchez Torres Y mi hermosa Solani Aquí viene la piano Y a Nito, y a Nito Dice para Mi tóxica María Sánchez Torres Hermosa Solani Voces esta chula Betty González Y las androchicocas Androchicas Calibre Madraso Calibre Venga para el Charlie Ruiz Esta noche la mera, mera La fama de Nueva York El cerebro Vamosísimo Charlie Ruiz Vamos a Beto Jodíguez Sonidos, sonideros Que recorren en todo Nueva York Bueno Charlie Ruiz El Beto Gondines San José La Cunilla La Bella Guerrero Vamos a Griselda Ángel El menos el Eremlo Vamosísimo Charlie Ruiz Vamosísima Asiri La Xochit La Xochit del sabor Vamosísimo Marcos En vivo mi compadre El Chamba Chamba Manía Para el Chuy Venga para los colegas Y se enbravo Para el famosísimo Juanito Online La cámara más gachonda Famosa Mero Long Vero García Verónica García Dicen Martínez Famosísimo Juanito Online La Vero La Vero Long Marcos en vivo TV Esa noche puro Charlie Ruiz Venga la cumbia Hoy contigo Calibre Calibre Madrazo Venga Dicen Nadre que ladre Ya llegó el rey De los micrófonos El ochitivo Sonido Concord El Mero Mero Hoy para el sonido Mister Travieso Mi compadre Mister Travieso El Loquito Junior Calibre Madrazo Venga Entre dos asistinas Moriré Pero el amor De esa tóxica De Brooklyn María Sánchez Torres Siempre para siempre Mister Hermello Esa noche Amor Calibre Entre vinos y licones Ya llegaron De cien de seguidores Para el famosísimo oso Inalcanzable Ignacio Gutiérrez San Gregorio Sacapechman Hoy con quien Calibre Venga el amor Allá No se ve ni madres Dicen Entre copas y copas Entre botella Tras botella Siempre llegamos sonando Primero los sonidos Esta noche la pura Y la mera fama De Nueva York Y ahora lo hicimos Aguanta un poquito Hoy ya lo hicimos Dice porque la banda Charlatana Se presenta a bailar Llegó ese huevo Y siempre voy a Representar Uno charlatán Uno charlatán Uno charlatán Brooklyn Barrio Ya llegó la tequila Llegó un milagro Así como los de La Rosa De Guadalupe Dice para Amosísimo Beto Godínez Para los colegas Verónica García Sonido Mister Guerrero Super Latino Con metal latino Mi compadre Sonido Dragon Ball La voz jonde Amosísimo Juanito Lai Marquitos en vivo Calibre Madrazo Ese Charlie Riz Ese Charlie Riz Hoy y siempre Calibre Con la voz de huevo La voz maldita Para el príncipe de la raza La familia Flores Esa noche El VIP El baño mío Hoy es su cumpleaños Dice Esa noche Venga la cumbia Venga el sabor Venga el sabor Venga la cumbia Y esta cumbia Dice Para que la goten Esa noche Los sonideros De México Y la unión Esa noche De Martin En el rancho Charlie Riz Esa es Charlie Vamosísimo Smokey Todas organizaciones La sangre sonidera Como la sangre sonidera Esta noche Venga para Inquieto TV Sonidando en Nueva York De parte de la mera fama De Nueva York Es Charlie Es Charlie Riz Cumbia Puro Puro Calibre Puro Calibre Vamos a irse Échale bonito Ya se va Viste para el presidente Iván Cardí Ya estamos presentes aquí Contigo Calibre Todo el centro de Mois Todo el cuerpo técnico El sonido Mi compadre Ya se va Para el sonido Mister Mayo Es el ritmico Mi compadre El DJ Mampas El sonido robótico Y la voz honda El príncipe de la raza Hoy con Calibre Calibre madrazo Ya se va Y llegó la voz honda De Brooklyn Puro Marihuana Puro Marihuana Esa que apesta Cabrón Échale caballo A Conisa Y él se va Esta noche Qué bonito Báilale La tormenta sonidera Temé Otra más chico Dicen Cacacacacac Libre Y se va Y se va Agotiza Se va Y se va Y él se va El número Se va nuestra primera Y llegó la banda charlatana Esa noche nos acompaña Toda la banda charlatana Sí señor Para el huevo Sonido Yankee Jensi Jensi perdón Latin Fire Y el chocolate Y toda la banda charlatana Que están presentes Ah si su madre ya me cansé Que no se vč